Muy buenas tardes a todos, parte de Hablando con Belili, nos estamos presentando esta tarde Estamos en un sitio bello, que es una península, es una conexión de agua dulce y el mar Y aquí tenemos a mi amiga Inés, nos va a dar un poco de historia del río y el mar ¿Cómo es que se llama este sitio bello? Bueno, esta agua dulce se llama El Salado, más conocido como El Salado Y desemboca allí a la boca del mar Este salado es una agua que ha existido aquí desde la existencia del limón Y lo divide en una pequeña montaña de arena Que de este lado es agua dulce y del otro lado el agua salada Tiempo de Semana Santa, este es el balneario de mucha gente, turistas, la gente de aquí Y aquí todo el mundo es algo muy precioso ¿Qué más? Bueno, vemos, ¿verdad? A pesar de que ya la Semana Santa ya no fue, hay mucho movimiento, hay un balneario Hay gente disfrutando a pesar del clima que está un poco lluvioso Pero solo queríamos presentarles a Limón Espreso Honduras Adiós 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 Adiós